Se realizó en el Molino Fábrica Cultural la firma de convenios para el otorgamiento de aportes a clubes de los departamentos La Capital, San Jerónimo y Las Colonias en el marco del programa Aportes al Deporte Comunitario. Nos encontramos en la primera entrega del programa Deporte Comunitario. Este programa está dentro del Consejo Provincial del Deporte y en esta oportunidad ingresaron 94 clubes en los diferentes departamentos lo cual lo vamos a dividir en 5 entregas dentro de toda la provincia. Así que esta semana es una semana intensa de muchas entregas en varias localidades y en varios departamentos. Ministro Capitani, la importancia de sostener el deporte en época de vacaciones durante todo el año y por más en vacaciones, ¿no? Sí, por supuesto, estar al lado de ellos durante mucho tiempo y todo este tiempo los clubes van a estar al lado de la provincia. Tenemos que vincular muy bien los trabajos con los clubes porque los clubes son aliados nuestros, son aliados de la provincia en cuanto a la inclusión, a la contención, al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que a través de todos los programas que tiene hoy el gobierno de la provincia de fortalecimiento institucional fundamentalmente, de infraestructura, de lograr que muchos más chicos puedan acceder a la práctica deportiva con todo esto lo que conlleva. Por eso hemos decidido desde hace ya algunos años fortalecer esto. Este año vamos a hacer una importante inversión en deporte, en los clubes y a través de los eventos deportivos que se llevaron adelante de más de 1.200 millones de pesos, lo cual es una inversión histórica que hace la provincia en apoyo a los clubes de barrio y que esperemos seguir con el año que viene de la misma manera. Bueno, después de que has ganado la selección argentina, suponemos que el fútbol es uno de los privilegiados, ¿no? Sí, por supuesto, y teniendo en cuenta que hay muchos santafesinos que han jugado la final o están en el cuerpo técnico, así que estamos orgullosos y creemos que hay que seguir fortaleciendo al deporte santafesino porque es un gran semillero y creo que esto se hace absolutamente con todos, con becas para los deportistas, con infraestructura para los clubes, con eventos importantes donde privilegiar el deporte, así que bueno, todo esto es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir trabajando el año que viene en este sentido, es una decisión del gobierno provincial después de mucho tiempo de no tener políticas claras y directas hacia los clubes, así que vamos a seguir trabajando en este sentido.